Luego de conocer el sistema fallido en la primera vuelta electoral, se dio una serie de investigaciones para conocer las responsabilidades y las personas vinculadas precisamente a esa distorsión de datos que reveló precisamente y de alguna manera, pues también otorgó cargos públicos en relación al ingreso, procesamiento de datos del Tribunal Supremo Electoral. Está con nosotros el fiscal Rafael Cruchiche de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, a quien le consultamos qué detalles, todo el proceso que llevó esta investigación para posteriormente llegar a las capturas hoy del exdirector y exsubdirector del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral. Se investigaron hechos y esa relación de hechos nos permitió establecer la participación o no de algunas personas. La fiscalía, luego de hacer el análisis correspondiente, determinó que en el caso de la persona que desempeñaba el cargo de director de la Dirección de Informática del Tribunal Supremo Electoral y del subdirector de la Dirección de Informática, la fiscalía concluye, derivado de esa investigación, que hay indicios racionales suficientes que se consideran que estas personas pudieron incurrir en los delitos de destrucción de registros informáticos y el delito de incumplimiento de funciones. La fiscalía considera, como indiqué en su momento, derivado de esas investigaciones, en su momento se solicitaron diligencias de allanamiento en la sede de la Dirección de Informática a obtener una copia del backup. Y lo interesante de esto, Axel, es que en la información que tuvimos del backup venían dos tipos de información. Una, un backup vacío, donde estaba hasta las 18 horas del día 16 de junio. Esa información no contenía nada. Regresamos nosotros y determinamos que hasta el día 26 de junio ya estaban digitalizadas las actas del documento denominado documento número 4, que es el acta final de cierre y escrutinio, que es el que suscriben los miembros de la Junta Receptora de Votos. Y llegamos a la conclusión de que, y del IVA o de otras declaraciones testimoniales, de que en su momento, tanto el director como el subdirector tuvieron la obligación de tomar las acciones para que esto no sucediera. ¿El por qué? El incumplimiento de deberes. Porque yo, en mi calidad de funcionario y de empleo público, tenía esa obligación, ese deber de garante que nosotros le llamamos, de prever esas situaciones. Y a ellos les trasladan esa información con suficiente tiempo. Y no se previó esa situación. Por lo tanto, nosotros concluimos de que esas dos personas, de acuerdo a las diligencias de investigación, podrían haber incurrido en ese ilícito penal. Las diligencias, obviamente, se siguen desarrollando. Bueno, lo importante de eso también es de que nosotros, en su momento, le solicitamos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que nos practicara este tipo de peritajes. Ellos nos manifestaron que no lo podían hacer. Nosotros, entonces, acudimos al juez contralor de la investigación y le solicitamos una audiencia para discernir cargos a dos peritos. Un perito del Ministerio Público y un perito de la Contraloría General de Cuentas. Se fijó un plazo y un tiempo para que se llegara esa información. Esa información es la que ya está en poder de nosotros y es la que nos da lo que nos robustece y da sustento a nuestra investigación penal. Contamos con declaraciones testimoniales, los informes de los peritos. Y yo estimaría que sí hay elementos suficientes para poder establecer esa conducta en los delitos ya relacionados, Axel.